Hacen todo lo contrario de lo que dijeron que había que hacer, entonces se la pasan de chamuyo y la gente está viviendo peor que ahora, entonces déjense de hablar, déjense de rockear, déjense de tomar cafecitos y empiecen a resolver el problema para la gente. A ver, por favor, sí. Me dejé veraneando acá en Pinamar, en Valeria del Mar, bueno, ¿cómo te trató la ciudad antes que nada? Tomé tres días veraneando, me encantaría venir 15, 20, pero me tomé un día de trabajo el viernes y después aproveché que teníamos los 12 con mi mujer libre el fin de semana, así que descansando un poco y enchufándonos del ritmo de Buenos Aires. La verdad que es hermoso, no conocía a Cariló. Tuviste una agenda laboral muy cargada, es la primera vez que te veo y que no estás peleando, por ejemplo, que no estás en una discusión. Hablemos un poquito de política, ¿cómo es ser kirchnerista en una época donde el kirchnerismo quizá perdió muchos adeptos? No gobierna, entonces ser kirchnerista en época donde sos oposición es un rol diferente. Ocurre que es el rol más fácil, es el que ocupaba el obvio oficialismo, lo ocupaba antes, que criticaba y cuestionaba todo y quedó demostrado que es mucho más fácil criticar que hacer. Y todas las cosas que criticaban hoy han empeorado, entonces hoy ser oposición es un rol incómodo, pero tan real y tan sincero y tan necesario que me asuste y me asombra en realidad. Este fin de semana traté de desenchufarme, pero vi a las cosas que pasan todos los días noticias, el tema de sacarle los remedios gratis a los jubilados, para este gobierno un jubilado que gana 8.900 pesos es millonario, entonces le sacan el medicamento a los viejos y los incendios que siguen creciendo y los funcionarios de vacaciones. Bueno, yo sigo siendo siempre el mismo, siempre igual, mantengo la postura, cambia tal vez, insisto, el rol, pero no lo veo como difícil o sencillo, lo veo desde lo que a uno le toca hacer y es un momento muy difícil del país. Así que, por un lado me preocupo, por otro lado lo valoro, la paciencia de la gente, porque seguimos con el ajuste, seguimos con noticias malas todos los días y la gente como que no, no sé, no reacciona. La salida de Prat-Gay, ¿cómo la analizás? ¿Crees que fue algo premeditado, algo que finalmente ocurrió de imprevisto? Los números no le cerraron por ningún lado al gobierno y el fusible fue él. Está claro que si se hubiesen hecho bien las cosas, nadie que hace bien las cosas se va. O sea, un técnico de fútbol que saca campeón de su equipo, raro que se vaya, salvo que haya otras diferencias. Acá las cosas se hicieron muy mal, fue un año desastroso para la economía y es lógico que Prat-Gay dé un portazo o le hagan dar un portazo. Ahora bien, esa es una chance, la segunda chance es que dicen que Prat-Gay era el gradualista, que necesitan un ajuste mayor, más grande y que Prat-Gay no está dispuesto a hacerlo. Bueno, si se fue Prat-Gay, lo que nos espera para el 2017 es alarmante, más ajuste. Va a hacer lo mismo con las aerolíneas argentinas. Constantini, que le pidieron que haga algo en contra de las aerolíneas y ella, en realidad lo que le pidieron es que sea pasiva en la actitud en el momento de la licitación de las rutas y eso iba en contra de los intereses de las aerolíneas. Dijo, yo no voy a hacer nada que haga en contra de las aerolíneas. Se tuvo que ir y ese es este gobierno. Cuando no haces las cosas que te dicen, los que decían que eran diálogos y que aceptaban los que pensaban diferente, te tendrán que terminar yendo. Así que es lo que está pasando y va a pasar algunas veces más. ¿En tu carrera en qué te benefició asumir una posición política activa y en qué te perjudicó? Me benefició en que me dio la tranquilidad y la posibilidad de ser yo mismo. Esa tranquilidad que te permite ser auténtico, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. A mí no tuve que caretearla ni generar un doble discurso o adaptarme a lo que me dicen. Me benefició el reconocimiento de la gente, quienes opinan como yo y lo que tal vez me perjudicó es que todavía estoy un poco encasillado en esto de que yo hablo de política nada más y hago un montón de cosas. Conduzco, no hago periodismo político. ¿Sos periodista deportivo además? En realidad sí, soy periodista y hago mucho deporte, exactamente. Así que me gusta mucho lo deportivo. Igual en lo deportivo no he recibido críticas y lo negativo que me ha perjudicado esto es que hay mucha gente que por ahí no le gusta como pienso. Pero bueno, tampoco nadie puede estar bien con todos ni opinar para que le guste a todos. Así que me tiene sin cuidado. El que le gusta bien, el que no, que no me elija. No pasa nada. La última, cuando te peleás en cámara, ¿te peleás de verdad? ¿O son compañeros de trabajo? ¿Hay un poquito de show, un poquito de afting? Las dos cosas. Somos así, pensamos así, nos peleamos, pero es cierto que se apaga la cámara y termina ahí. Que también el show hay que alimentarlo de debate, de discusión, de opiniones diferentes. Las opiniones, en cuanto más fuerte, más obviamente vos sabés que captás ahí al televidente. Eso no significa que lo que digamos no sea cierto o que sea todo ficción porque te estaría mintiendo. Tenemos muy en claro que son reglas del juego, que cuando se prende la cámara todo vale y bueno, uno trata de dejar todo. A mí me encanta el juego. A mí yo me divierto mucho. Gente que se enoja, a mí me encanta hacer enojar a la gente. Entonces, muchos que no entienden el juego, que no entienden lo que es la vida directamente, me divierto mucho como se enojan. Mientras que no termine con Mauro Vidal contra Samit, todo bien, ¿no? A las piñas no. A veces se ha dado ganas. Hay algunos que piensan de una forma que te da ganas de levantarte y ponen un trompazo, pero sería mi último día laburo y eso no. Pero bueno, hubo algunas situaciones muy fuertes y así de choque muy duro que casi en otro contexto hubiese terminado así. En mi barrio terminaba de otra forma. En Itusengo, ¿no? En Itusengo terminaba, lo arreglábamos de otra forma. Pero bueno, lo dejamos ahí y por suerte nunca pasó mayores.